Vamos a seguir hablando un poco de cultura tradicional, porque vamos a llamar a Miguel Herrero. Le han dado el premio a la Escuela del Bosque, a la divulgación y sensibilización del mundo natural, en el Festival Gateando, el Festival Internacional de Cine Rural y Medioambiental de Sierra de Gata. Que por ahí están allí cortos y no sé qué tal, y Miguel es una persona que está muy concienciada en la defensa del medio natural y de las tradiciones extremeñas. O sea que vamos a seguir hablando un poco de defender nuestra cultura. Esto que están escuchando es la grabación de Santiago Béjar, de la música tradicional del norte de Extremadura, en concreto el ofertorio de Sierra de Gata, y lo ponemos para recuperar a un viejo amigo al que hace tiempo que nos saludábamos, a Miguel Herrero Uceda. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Hace tiempo que no hablábamos. Sí, la verdad es un placer siempre estar con vosotros y hablar de lo que más me gusta, de la naturaleza y de las culturas rurales de Extremadura. Claro, ¿ahora dónde estás? ¿Estás en Sierra de Gata ya o no? No, todavía no. Bueno, la verdad es que ahora está allí el festival gateando, que es durante todos estos días, desde el 16 hasta el 25 de agosto. Entonces, bueno, pues es una oportunidad también para acercarse a ese rincón tan bonito de Extremadura. Sí, sí. Claro, tú recibes el premio el sábado, ¿no? 24, en el Castillo de Santibáñez del Alto. Sí, sí, sí. Además, un sitio muy bonito y muy llamativo, espectacular, con un paisaje tremendo. Y además, este castillo ha sido recientemente habilitado para este tipo de actividades. Entonces, bueno, también allí hay una sala de proyección, porque el festival es principalmente para de cortos y de largometrajes sobre la naturaleza. Y entonces, ahí, en ese marco tan idóneo y con encima las estrellas, que también es otro espectáculo que tenemos en Extremadura, esa ventana al cosmos, pues es desde luego un sitio que es inigualable. Claro, sin duda. Bueno, cuéntanos qué es esto de la Escuela del Bosque, que te van a dar. Sí, dentro de este certamen, pues en la gala hay una entrega de premios, seis galardones que van a ser este año. Uno destinado a los cortometrajes que se van a estar exponiendo y otro, pues va a ser a personas o entidades o proyectos relacionados con la naturaleza y la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues a mí me han dado este año el premio de la Escuela del Bosque a la sensibilización y divulgación del mundo rural. Toda mi actividad siempre ha sido divulgar la naturaleza, porque para defender la naturaleza, primeramente hay que amarla y para amarla hay que conocerla. Entonces, eso es el primer enlabón de cualquier actividad que vaya a favor de la naturaleza, es conocerla y maravillarse de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Claro, esa es la cuestión. Además, tú llevas toda la vida dedicado a eso, ¿no? Sí, 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 sí. He publicado varios libros, bueno, me gusta dar conferencias, en fin, todo lo que sea referente a la naturaleza, porque desde luego, mientras más conoces la naturaleza, más te puedes maravillar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Oye, ¿y tú qué tienes en la perspectiva, Miguel, de los años, la vista de los años, la evolución del cuidado del medio ambiente? ¿Cómo estás viendo las medidas de protección que tomamos y el debate ese que hay siempre en Extremadura entre si hay excesivo medio ambiente y eso también corta un poco el desarrollo industrial? Bueno, pues hay que entender que la naturaleza, pues sí es también una fuente de riqueza, y eso lo digo principalmente para los políticos, que ven como espacio verde como un espacio que no se puede aprovechar. No, es que además toda la cultura, la misma palabra cultura, viene de cultivo del mundo rural y en Extremadura tenemos la suerte de tener, pues, que es un rincón de la naturaleza y la ciudad de lo que es, es un sumidero de recursos. Entonces, tenemos ahí una fuente que es una riqueza grandísima. Lo que pasa es que a la hora de mirarlo contablemente, pues, es muy difícil verlo, pero en Extremadura tenemos una riqueza tremenda y podemos realizar una serie de actividades y una serie de cosas para darle el valor y que sea una fuente de energía, vamos, una fuente de ingreso y, sobre todo, en eso que llaman la España vaciada, pues, hay muchos proyectos para reivindicar toda la naturaleza, hacer desde turismo un turismo, pero que sea respetuoso con la naturaleza, que hay mucha gente que le gusta, pues, pasear o hacer unas actividades, subir a las montañas, en fin, o nuestros ríos, que también tiene una riqueza muy grande de actividades lúdicas y culturales. Entonces, aprovechar todas estas cosas, pues, y ponerla en valor, pues, da también una revitalización a nuestros pueblos y eso es algo muy importante, que no se nos muera a nuestros pueblos, porque todas las cosas se miran desde el punto de vista de las ciudades. Hay que hacer algo, pues, bueno, se piensa con una gran factoría. Tienes un rebaño y cabras, pues, cada una de ellas tiene que hacer una guía, o no sé qué. Y a la pobre gente que vive en los medios rurales, pues, tiene una legislación excesivamente grande. Y lo que necesitan es vivir como siempre lo han estado viviendo, como desde hace siglos, y dejarles que prosperen. Entonces, bueno, hay que cambiar un poco la mentalidad y ver que realmente es una gran riqueza lo que tenemos en Extremadura y que los espacios verdes, pues, pueden ser un motor de revitalización de toda la economía. Sí, en lo que sí vemos que se ha avanzado mucho, precisamente, ha sido en la cobertura, ¿no?, en hacer esa cobertura legal de los espacios protegidos en la región. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y ahora actualmente, pues, también hay otras oportunidades, por ejemplo, con el teletrabajo, pues, la calidad de vida que existe en nuestros pueblos, que ya no son como antiguamente, que eso eran punto aislado, ¿no? Ahora ya están todos conectados, no solamente por carreteras, autovías, sino también a nivel del mundo virtual. Y entonces, bueno, pues, se pueden dar muchas actividades y muchas cosas y aprovechar todo el potencial que tienen nuestros pueblos, haciendo una buena cobertura y haciendo que se pueda hacer empresa y se pueda hacer un montón de actividades y aprovechar. Porque la calidad de vida que existe en un pueblo no es lo mismo comparado con la que se vive en un piso en una gran ciudad. Es muy distinto. Bueno, ahí tenemos el debate, ¿eh? Fíjate que hoy justo comenzábamos el programa, Miguel, hablando de la mujer más longeva de España, que está en Extremadura. Y, bueno, es una alerta, ¿no? Una alerta más que surge para mostrar que estamos en una región que está envejeciendo mucho y a marchas forzadas y que o revertimos un poco los términos o nos pinta bien el futuro, ¿no? Claro. Entonces, actividades como esta, que además surgió después del fuego tan dramático que hubo en la Sierra de Gata en el verano del 2015, pues salió como el ave fénix de resurgir de la ceniza. Entonces, todas las actividades que se hagan en los medios rurales para dar a conocer y, bueno, ver lo atractivo que tiene, pues es, todas son muy bienvenidas. Sí, sí. Porque eso es lo que se necesita, valorar todo lo que tenemos. Eso lo que se necesita, claro. Y no mirar a otro sitio y decir que el futuro está en otro sitio. No, el futuro lo tenemos aquí, está en nuestras manos. Esa es la cuestión. Y lo único que tenemos que tener es capacidad de verlo. Oye, ¿y ahora en qué andas, Miguel? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Bueno, pues la verdad estoy con muchos proyectos y todo muy interesante, desde aplicaciones de inteligencia artificial para cuidados maternales hasta, bueno, la verdad es que los campos de… hay muchas cosas por hacer y, desde luego, hay muchas cosas que también se pueden realizar desde nuestros pueblos. Sí. Y en cuanto a la inteligencia artificial, ¿estás empezando a ver cómo desarrollas eso para trabajar también en el espacio rural? Claro. Ahí sí, porque ya estamos hablando de un ciberespacio y entonces ya nos da lo mismo… Ya no existe la tiranía de la geografía. Ya estamos todos dentro de un mismo espacio y, además, afortunadamente, muchas regiones de Extremadura, muchas regiones rurales, tienen una buena cobertura, con lo cual se pueden instalar y se pueden realizar proyectos muy interesantes, porque, además, todas estas cosas requieren poca infraestructura. No es como una gran industria, que eso requiere muchos recursos, muchas cosas. Pero la gracia que tiene el mundo virtual es que con pocos recursos puedes estar en un pequeño pueblo y tener ahí, pues, un proyecto de investigación bastante puntero, porque estamos todos ya interconectados. Ya no existe la diferencia entre el campo y la ciudad. Sí, eso es otra de las… Eso lo podemos aprovechar muy bien en Extremadura. Otra de las reivindicaciones, ¿no?, eternas con el asunto de la España vacía, ¿no? El tema de la fibra, de la red, de que haya conexión, ¿no?, en todos sitios. Exactamente, exactamente. Y, bueno, a medida que se va a ir avanzando con el 5G, el Internet de las cosas, pues, cada vez va a ser más deslocalizadas todas las cosas. Entonces, eso es otra oportunidad que hay que saberla aprovechar desde los distintos entornos rurales, pues, es decir, que hay otra oportunidad de hacer cosas que, además, pueden estar en la vanguardia mundial y, sin embargo, tener una sede en un pequeño pueblo de 500 personas. Sí, sí. Bueno, pues, el Festival de Cine Rural y Medioambiental, gateando, proyecta durante estos días 10 cortos y 3 largos en la Sierra de Gata. Ajá. Y entrega sus premios. Además, bueno, una cosa muy buena que tiene es que cada año se va haciendo en distintos pueblos. Este año está entre Bejo, Villamiel, Hernán Pérez y Santibáñez del Alto, que es donde se va a hacer la gala. Entonces, bueno, pues, a todos los oyentes le invitamos que acuda a partir de las 9 de la noche, el sábado. El sábado, en el castillo de Santibáñez del Alto. Allí va a ser la ceremonia de entrega y el cierre de ese festival gateando. Y Miguel Herrero, Uceda, pues, será premio en la Escuela del Bosque por la divulgación y sensibilización del mundo natural que realiza durante toda su vida. Miguel, pues, que disfrutes el fin de semana, que lo paséis en grande. Es un sitio magnífico para ir este fin de, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ahí vamos a estar. Y, bueno, ahí todo el paisaje es muy bonito. Además, me gustaría que la Sierra de Gata fuese un sitio emblemático para todos los amantes de la naturaleza. Porque no hay que olvidar que la primera fiesta del árbol que se hizo en el mundo fue aquí, precisamente, en la Sierra de Gata, en un pueblo, en Villanueva de la Sierra. Es decir, que no solamente es un paisaje bonito, sino que está lleno de gente que le gusta su paisaje, lo adoran y lo cuidan. Y eso es algo muy bello y muy a tener en cuenta. Miguel, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.